Las consecuencias de las cuestiones de la economía también y las diferencias en el tipo de cambio terminan afectando también a actividades deportivas, más allá de las actividades netamente económicas. En Río Cuarto, Brian Burgos es un reconocido maratonista con muchísimos premios en nuestra provincia, pero también fuera de nuestra provincia e incluso a nivel mundial. Es uno de los representantes argentinos en el seleccionado de trail, de carreras de montaña y está clasificado para participar en el mundial de trail que este año se va a realizar en Austria. Sin embargo, las cuestiones de la economía y el dinero que no alcanza están a punto de frustrar esa posibilidad de que este río cuartense representante del país pueda participar de esa carrera. Mi próximo objetivo es ahora estar en el campeonato del mundo de montaña y trail que va a ser en Innsbruck, Austria, del 6 al 10 de junio. Yo justamente compito el último día que es el 10 de junio, voy a estar participando a la distancia clásica que son 15 kilómetros, así que bueno, ya estoy ultimando los detalles, ¿no? Es mi segundo campeonato del mundo, el año anterior, en noviembre, fui en Tailandia, en Chiang Mai y bueno, esta sería mi segunda participación a nivel mundial. ¿Y cuáles son las expectativas y cómo te estás preparando? No, me vengo entrenando bien, gracias a Dios. Vengo haciendo un lindo trabajo junto a mi entrenador y a mi equipo médico en el cual me ayuda y nada, súper contento a ellos, agradecido a la gente por la que me está ayudando a hacer posible este gran sueño. Quiero agradecer a toda la gente y a todas las empresas que me han comprado un numerito de rifa para poder estar más cerca del sueño que sería representar a la Argentina y también a Río Cuarto, ¿no? A propósito, ¿cómo reunís fondos para poder costearte los vuelos, los traslados respectivos y todo lo que es alojamiento y demás? Bueno, quiero agradecer a Deportes Río Cuarto, a la municipalidad, por el aporte que me han hecho, también a la provincia, también por el subsidio que me han dado, bueno, a las empresas, a mis sponsors que me han ayudado. Casi a los pasajes, los tengo casi cubiertos, gracias a Dios, solo me quedaría la estadía poder cumplir ese requisito y juntar el dinero y, bueno, y el tema de la comida. ¿Cuánto dinero estás necesitando? Y aproximadamente 300 euros es lo que me quedaría para poder reunir el dinero total, ¿no? Brian, para quien tal vez desee colaborar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Puede comunicarse conmigo a través de las redes sociales, Brian Burgos Ock, en mi cuenta de Instagram, y ahí va a aparecer un CBU que ahí me pueden hacer la transferencia, me pueden escribir por privado y yo me acerco al lugar que ellos deseen, ¿no? Es decir, los vuelos ya los tenés, lo que estarías necesitando son el dinero para lo que es alojamiento y comida. Sí, exactamente, para cubrir algo de alojamiento y la comida, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecido a usted principalmente por la nota y, bueno, a toda la gente que me ha estado apoyando durante toda esta colecta. Por último, quiero preguntarte, ¿qué expectativas tenés para este segundo certamen mundial que vas a enfrentar? Nada, estoy entrenando de la mejor manera, esperamos que sea un buen resultado como el año pasado.